Nosotros vamos a reunirnos en el campo con los linces de la UVM en este partido el equipo de Toritos y el equipo de linces de la UVM Cuernau Primero a continuación con el equipo de Toritos Es un pase El pase es completo Es un engaño, pero se le va a dar el esfuerzo Me está estapando Esta es la jugada Es un acarro, pero este jugador número 25 El personal del Correbat sigue en la esquina, sigue y sigue Se está escapando, este Correbat Se está escapando hasta que al final es detenido Es sacado del campo después de una gran ganancia El jugador número 5 Está rompiendo la línea y es touchdown para el equipo de linces El equipo de linces no grababa una respuesta rápida En la tercera oportunidad El equipo de Toritos Es un pase El pase es interceptado Por este jugador número 4 Vamos a la jugadora de Contando Cuatro El jugador es en pase El pase es completo Y de nuevo apuente es un touchdown para el equipo de linces Así que el martillo en este momento 14 puntos para el equipo de linces El pase no da cuenta, es interceptado por este jugador, número 24, así que no da cuenta. Ya tiene el quarterback, busca lanzar el balón, lanza el pase, el pase es completo y es touchdown para el equipo Alices. Tercera oportunidad para el equipo de Toritos, es un pase, el pase es completo, el pase es completo, está descaradando, primera oportunidad. La jugada, que no da cuenta tu pase, pase es completo y esto le da la primera oportunidad. La jugada y el pase es completo, el equipo de Alices logra hacer puntos antes del final, de la primera mitad. La jugada es un acarreo por este jugador, número 44, da una ropa en la línea, pero es bola suelta, ya recuperada por este jugador, número 7. Así que, primera oportunidad, tenemos cambio de torre baja. El balón es alto, lo cubre, es una pérdida de alrededor de unas 15 garras, así que vendrá segunda oportunidad. La jugada es un pase, cae en el Torre Valle, nueva cuenta, es una pérdida. La jugada es un pase, el pase de nueva cuenta es completo, de cae en los jugadores de Toritos, pero esto viene a dar una sesión. Y ahora termina en touchdown, touchdown para el equipo de Linces, que se está colocando en estos momentos, el marcador de la oportunidad para el equipo de Toritos. Esto es un acarreo, no debe escaparse, se está escapando. Hay una bola, buena penetración, vamos a ver a qué le van a dar el balón. Los árbitros están dando el balón a los Linces, así que vendrá la defensa de Toritos. La jugada es una persona con este jugador. La jugada es una buena penetración, pero no va a ser... La jugada anterior, hay una bola. Y lo recupera el equipo de Toritos, en la jugada anterior. ¡Sí, Línea! ¡Sí, Línea! La jugada es una oportunidad para el equipo de Toritos, el personal con este peribán, número 17. ¡Sí, Línea! ¡Sí, Línea! ¡Sí, Línea! La jugada es una tercera oportunidad para el equipo de Toritos, viene el pase, el pase es interceptado. Así que vendrá primero. En este momento termina el encuentro entre el equipo de Toritos y el equipo de Linces. La jugada es una tercera oportunidad para el equipo de Toritos, viene el consejo de Toritos y el equipo de Toritos y los equipo de Toritos y el equipo de Toritos. ¡Sí, Línea! ¡Sí, Línea! ¡Sí, Línea!